Comenzaba la acción, el juego esperado ante Brasil, Echenique, Caraterol, funcionaba la pintura en Venezuela, una penetración de Greivis también para destacar y así este primer cuarto finalizó 14 por 13, Greivis también mostró su tiro a larga distancia. En el segundo periodo las cosas cambiaron, le empezó a costar a Venezuela, empezó a crecer Brasil, de hecho con Heller y Ben en cancha quizás fueron los mejores minutos, el equipo nacional y con Marriaga también, que no tomó tantos minutos como pensábamos Miguel Marriaga hoy. Brasil cambió la historia y se fue al descanso 35 por 30, pensamos que Venezuela iba a tener la capacidad de regresar en el tercer periodo pero no fue así, tan solo 13 puntos consiguió Venezuela en ese tercer parcial, mientras la selección de Brasil conseguía 26, con ese parcial de 26-13 que fue lapidario, el tercer cuarto termina 61 por 43 y ya estaba definido el encuentro. Guilherme precisamente hizo un gran daño, en esos momentos muchas penetraciones, Colmenares ingresó creo que algo tarde para intentar ayudar pero el daño estaba hecho. Y después en este último parcial donde la selección nacional consigue 20 puntos para llegar a 63, el equipo de Brasil consiguió 17, el último parcial es favorable a Venezuela, 20 por 17 pero la diferencia del tercer periodo había sido muy grande y así Brasil se lleva la victoria 78 por 63. Servirá de mucho este video, este video lo tendrá que ver quizás más de una vez el cuerpo técnico Jerec Muselman para analizar y tratar de corregir para lo que viene. Sí, la verdadera prueba de fuego era precisamente ante este seleccionado de Brasil y ahora inmediatamente les vamos a presentar las tres mejores jugadas del partido, ahí las tienen. La número tres, uno, dos y Guilherme con la bandeja. La número dos. Heisler, Guilherme con mano izquierda. Y la posición de honor en este encuentro. El contraataque brasileño y el pase para que nuevamente Guilherme aparezca por el centro de cancha y consiga la gana. Así están las tres mejores jugadas del partido, señoras y señores.